Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor, mi alma te alaba y te glorifica Señor, en esta hora Señor, dándole la honra y la gloria al Señor, amén, en el nombre poderoso de Jesús, seguimos adelante, seguimos adelante, así se puede cansar esta carne, así se puede cansar este cuerpo, amén, alabado sea el Señor, amén, pero mientras el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza, amén, alabado sea el Señor, seguimos adelante, predicando su palabra, seguimos adelante, amén, en el nombre de Jesús, amén, dándole la honra y la gloria al Señor, amén, bendito sea tu nombre Padre en esta hora, oígense nada más que terrible mis amados hermanos, amén, la situación es como está pasando, desde muchos siervos, amén, que andan predicando la palabra, en muchos lugares, este, a, eh, un video que prácticamente acabo de ver, este, a, eh, como a un pastor que está predicando, amén, en, 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 este, la, eh, la aldea, me imagino que es ahí mismo en El Salvador, este, eh, eh, sale esta persona, este, eh, este, varones de, 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 de la casa, este, a, que traía el machete, y, este, le sentó un cintarazo, en la, en, 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 este lado de que ha sido, de, de, de este lado fue el lado de, entre, oreja y, eh, cachete, este, mejilla, les sentó el cintarazo, que, este, eh, pastores, este, ah, es triste, es triste ver ese tipo de cosas contra los siervos de Dios, amén, pero, pues la palabra nos habla, verdad, que te van a pasar por todo esto, verdad, pero, eh, si duele, duele al ver esto, mis amados hermanos, amén, que Dios tenga misericordia de ese varón, porque ciertamente, este, ya tiene su, su recompensa, ah, por haber atacado a este siervo del Señor, amén, damos la honra y la gloria del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, eh, Padre, Señor, primero que nada, Señor, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús, danos la fuerza, Señor, para seguir adelante, predicando tu palabra, Señor, Señor, damos la fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para poder llevar, Padre Santo, Señor, esa palabra de salvación, Señor, esa palabra de bendición, Señor, esa palabra, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, te pido, Padre Santo, que me perdones, Padre Santo, Señor, por mis pecados, Señor, perdóname, Padre Santo, Señor, mis ofensas, Señor, de rebeliones, Señor, en el nombre poderoso de eso sí dame la fuerza sino la fortaleza sino para seguir adelante sí en hora en cualquier hora en cualquier momento sin predicar tu palabra sino en el nombre poderoso de jesús y nos damos gracias precios el espíritu santo le digo una cosa nos llamamos hermanos amén que estaba con un dolor de cabeza bien fuerte y estaba recostado está me quedé un poquito dormido y este porque el día de ir sino por mí absolutamente nada pero la hora y la gloria al señor porque me despertó y luego el señor me dice a predicar la palabra verdad gloria sea señor en estos últimos tiempos vamos a ver vamos a ver estamos viendo esto aquí es completamente diferente con este tipo de casos de adiós bendiga grande y poderosamente amén alabado sea el señor pero dios tenga misericordia amén muchas bendiciones mi hermana laura este bendiciones a donde quiera que se encuentre que el señor me la bendiga me la proteja a usted a su familia en el nombre poderoso de jesús amén pero como esta persona sin pensarlo sin pensarlo agarra el machete y le da el machetazo este bueno aquí le llaman sin tarazo esto porque le pega con el lado de la del machete este no le pegan con el filo ni le pegan y el pastor con lo más lo sintió o sea ni se la esperaba pero dios tenga misericordia de ese varón que le pegó a este servo damos honra y gloria en el nombre poderoso de jesús amén la palabra del señor en el salmo amén alabado sea el señor 121 alzade mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a israel que va a esto guardador yo a esto sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche yo va a guardar a tu alma él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre lo decía al señor lo decía al señor que es nada más sólo ese versículo me llamaba ser mano como el señor nos hable nos dice verdad y yo te guardaré a mí salimos y no sabemos si vamos a regresar salimos pero el señor amén manda sus ángeles amén de que nos cuiden amén y es algo sobrenatural que muchas veces no alcanzamos a entender yo le puedo decir el día de ayer en una vuelta en una calle los taxis aquí tienen la mala educación de pararse en la mera esquina y esta persona chocó una moto un amigo que yo conozco y este chocó una moto bueno se van a agarrar golpes ahí fui para allá y le dije lo que pasa es que aquí no puedes dejar el pasaje bajar la gente estás en una vía este que no es correcta y se puso violento el del taxi nada más que en ventaja de uno mis amados hermanos este aquí de traer los tatuajes es de respeto lo respetan a uno y medio para los tatuajes y este y el respeto me había el respeto la hora y la gloria del señor amén bendito sea tu nombre padre en esta hora orar y clamar por cada uno de mis hermanos ahora y clamar por las peticiones ahora y clamar que muchas de las veces mis amados hermanos no necesitamos ver las peticiones ya sabemos la necesidad que hay ya sabemos que hay necesidad que tenemos hambre que tenemos de comida de vestimenta de las deudas a men que hay que pagarme y en el nombre poderoso de esos son gloria hacia el señor mi alma te alaba y te glorifica fíjense nada más lo que nos habla el señor amén de su palabra y una corta reflexión amén dios ciertamente amén que es lo que el señor quiere de ti de mí amén alabado sea señor en estos tiempos en estos momentos amén que son tan difíciles amén que estamos pasando dios ciertamente te ama tal como eres pero él quiere algo más mejor para ti para mí amén gloria hacia el señor que crezcas en santidad seas lleno del espíritu amén de su espíritu lleno de su palabra amén y que te apartes amén del pecado amén esto y muchas otras cosas más amén alabado sea el señor más es lo que dios quiere amén para nuestra vida amén alabado sea el señor amén imagínense nada más mis amados hermanos amén nosotros cuando que nos ha sacado de lo más vil y lo más menospreciado a mis amados hermanos corremos el peligro de afuera de que siempre ven a mí me pasa algo mis amados hermanos este y aquellos que van a ver para que sepan cómo sobrellevar esto a mí me han llegado varones y me dicen tú me gustas para para pelear me gusta para para porque yo veo que me vas a dar bien y yo también o sea pelea así directamente y le digo mira yo soy cristiano yo no puedo golpearte yo no puedo hacer eso yo no puedo violencia le digo en el mundo antes si lo hacía le digo pero ahorita yo no lo puedo hacer entonces yo te puedo golpear esto no me vas a golpear adelante le digo golpea me le digo yo no te voy a golpear le digo este ya pero gracias a dios hasta ahorita hasta ahorita el señor ha tenido su misericordia y no ha permitido de que se me avienten encima y me golpeen porque a la misma vez el piensan verdad va a decir bueno por muy cristiano que sea tal vez se va a enojar y después va a ser peor verdad pero uno bien sabe en lo que está verdad bueno lo que el señor quiere de nosotros amor paz bendidad paciencia tantas cosas pero todo eso es bendición con nosotros pensemos eso y lo más tremendo es cuando lo pasamos con nuestra familia porque mi hermana por ejemplo le puedo decir aquí me está haciendo la vida imposible verdad aquí con mi madre que está viviendo y es mi hermana menor pero yo voy a visitar a mí a mi madre y es así literalmente ya dicen malas palabras aquí viene este fulano de tal y este son su hermano pero bueno y voy a ver a mi madre voy a ver a mi madre porque ahorita que la tengo amén todavía la voy a aprovechar la voy a cuidar la voy a querer apapachar a mi madre mientras la tenga amén lo decía el señor amén y es difícil muchas de las veces a sobrellevar ciertas situaciones amén amén eh pero aquí en méxico es completamente diferente verdad este que en el centroamérica salvador honduras este ecuador de perú amén eh con respecto a los tatuajes amén aquí esto esto es el respeto amén el respeto amén porque dicen bueno salió de tal lugar salió de esto y pues me puede ir mal amén entonces eh pero no saben que cuando uno tiene a cristo en su corazón amén es nueva criatura entonces yo no puedo golpear a esta persona yo no puedo tocar a esta persona el señor dios te bendiga le digo dios te bendiga en el nombre poderoso de jesús y seguimos adelante seguimos adelante caminando amén muchas de las veces los tomamos los los vamos como locos y hay aquí hay un dicho que dice más vale que haya amén un loco y no dos amén la honra y la gloria del señor amén mi alma te alaba y te glorifica amén y fíjese nada más el señor quiere que crezcamos en santidad amén alabado sea señor amén porque la palabra nos abre nos dice que sin santidad no veremos al señor amén pero que es la santidad la santidad es eh no eh pelear la santidad es eh no es eh tomar eh hacer drogas amén pero sin embargo amén la santidad amén viene a ser todo eso completo amén todo completo amén o sea es un paquete completo de que no podemos hacer muchísimas cosas señor en el nombre poderoso del señor amén y yo lo he comprobado mis amados hermanos amén que si se puede si se puede si se puede soportar amén antes yo no pensaba que lo podía soportar más sin embargo ahorita si me doy cuenta que lo puedo soportar de que hablen de mí de que me vituperen de que me digan etcétera tantas cosas por ejemplo mis amados hermanos muchos conocen mi testimonio desde que perdí a mi familia perdí a mi pareja etcétera ya tengo tantos años amén y y me ven en la calle y me ven que no tengo pareja y y por ahí dicen no ya ya es homosexual ya es esto ya es aquello ya se le digo eh gloria sea al señor amén mientras hablen de ti mientras hablen de mí amén estamos haciendo las cosas bien amén gloria sea al señor amén de ahí de lo demás amén Dios se encarga amén en el nombre poderoso de Jesús amén ser llenos del Espíritu Santo fíjese nada más otra cosa amén fíjese más poderoso obedecemos al señor amén seguimos adelante caminando predicando mira Cristo te ama Cristo te salva mira no te preocupes Dios te va a traer este alimento a tu casa mira no te preocupes Dios te va a sanar no te preocupes él va a interceder va a entrar en tu matrimonio va a sanar ese matrimonio no te preocupes mira las heridas que tienes en tu corazón amén porque fuiste abusado porque fuiste abusada amén en el nombre poderoso de Jesús porque tal vez te golpearon y te maltrataron amén pero Dios te va a libertar Dios te va a sanar Dios te va a consolar amén alabado sea al señor amén en el nombre poderoso de Jesús amén y empezar a dar esa palabra de bendición esa palabra de aliento en el nombre de Jesús porque ahorita en estos tiempos mis amados hermanos amén no necesitamos condenar a las personas porque en primer lugar no somos nadie para condenar no somos nadie para juzgar pero si el señor nos ha puesto para dar esa palabra de aliento mira levántate levántate en el nombre de Jesús tú puedes amén todo lo puedes en Cristo que te fortalece amén todo lo podemos en Cristo que nos fortalece amén entonces eso es lo que debemos de hacer no atacarnos más ahorita en estos últimos tiempos entre los mismos cristianos amén damos la honra y la gloria al señor amén y ser llenos del Espíritu Santo amén alabado sea al señor y cuando somos llenos del Espíritu Santo podemos mostrar ese amor podemos mostrar amén hacia las personas amén gloria sea al señor amén en el nombre poderoso de Jesús llenos del Espíritu Santo llenos de su palabra y que te apartes amén del pecado amén gloria sea al señor amén esto y muchas otras cosas más que trae amén en el nombre poderoso de Jesús amén Dios quiere amén que seas feliz que seamos feliz amén imagínense nada más amén cierta persona me dice bueno por qué es de que eres feliz si no tienes que comer si no tienes que comer si no tienes trabajo si no tienes cosas materiales le digo mira ya las tuve pensé que era feliz pero realmente no es feliz no era feliz amén siempre pongo yo esto siempre pongo yo esto esta palabra lo tenía todo mas sin embargo no tenía nada ahora no tengo nada mas sin embargo lo tengo todo oh Santo mi alma te alaba Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús amén así sabes así sabes Dios quiere que seas feliz y así debe de ser cuando crees en el cuando creemos en el y hagas todo lo posible fíjese nada más hacer todo lo posible por guardar sus mandamientos fíjese nada más hacer todo lo posible porque sabemos que estamos en esta carne estamos en esta carne que todos los días tenemos que pelear amén todos los días amén tenemos que pelear el alma cuerpo y espíritu y tenemos que pelear amén pelean empiezan amén para no pecar amén para no hacer tantas robar para no matar y destruir verdad y todo eso amén y le damos la honra y la gloria al Señor porque el Señor nos da amén ese respaldo amén para poder lograrlo amén yo les comentaba en la transmisión pasada imagínense nada más el de que mi hermano mayor me haya abusado bueno no fue solamente él amén sexualmente a los 6 años 7 años después mi tío a los 8 años 9 años de ahí las autoridades amén porque aquí las autoridades si hacen eso amén pero lo hacen como tortura entonces es algo tremendo hasta la edad de 14 años la última vez que abusaron de mí y yo si entra en ese momento entra un coraje un odio y gracias al Señor que el Señor me ha sanado de eso las veces que he tratado el suicidio por muchísimas cosas que digo ya no aguanto más ya no puedo más ya voy a tirar la toalla ya voy a hacer esto ya no aguanto más pero el Señor viene y me da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante amén y me enseña realmente con quien es que tengo la guerra con quien es con Satanás que Jehová lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús y el Señor una vez me dijo acuérdate que tú eras un guerrero allá afuera ahora aquí en los caminos en mis caminos eres más que vencedor amén y cuando yo sentí escuché esas palabras cuando yo sentí esas palabras sentí que algo entró en mí y el Espíritu Santo me estremeció amén y dije no en el nombre poderoso de Jesús amén voy a pelear amén voy a pelear voy a pelear y ahorita amén me defiendo de diferente manera porque con la pura mirada que yo les he hecho a las personas y le digo en el nombre poderoso de Jesús amén te reprendo Satanás ellos lo único que dicen hasta loco se va a dar la vuelta y se van si ellos podrán decir que está loco pero yo veo el poder de Dios manifestarse y se van es algo glorioso mis amados hermanos porque es poder de Dios el evangelio es poder de Dios amén y nunca nunca hay que avergonzarse amén gloria sea al Señor mi alma te alaba el Señor en esta hora quiero hacer una oración quiero orar quiero orar quiero orar en el nombre poderoso de Jesús en esta hora Padre Santo Señor vengo delante de tu presencia Señor pidiéndote Padre Santo Señor por cada uno de mis hermanos Señor cada uno de mis hermanas Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús Señor en esta hora Padre Santo declarando de su poder de su gloria Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor declarando Padre Santo que usted va a poner pan en su mesa Señor que usted Señor va a poner Señor ese alimento Señor que no les va a faltar Señor en el nombre poderoso de Jesús derrame de su poder de su gloria Señor en el nombre poderoso de Jesús momento de intercesión mis amados hermanos últimamente Señor me ha levantado a estas horas a la una o dos de la mañana para interceder por las necesidades amén glorificado sea tu nombre Padre en el nombre poderoso de Jesús derrame de su poder de su gloria amén en el nombre de Jesús amén alabado sea Señor acompáñame en esta oración amén en esta corta oración amén pero poderosa amén en el nombre de Jesús amén glorifíquese Padre Santo Señor en estos tiempos difíciles Señor glorifíquese en estos últimos tiempos Padre en nuestra vida Señor tenga misericordia de nosotros Padre en esta hora Señor en el nombre poderoso de Jesús amén oh poderoso eres amén en esta hora yo declaro Padre Santo que este día de mañana Padre en unas pocas horas más Padre que me vaya a trabajar Señor usted Señor va a mover Padre Santo Señor su mano de poder Señor va a mandar ángeles Señor va a traer ese sustento Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús en el cual Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús glorifíquese Padre Santo Señor en la vida de mis hermanos de mis hermanas Padre en sus hijos Padre Santo Señor en el nombre de Jesús en su matrimonio Padre en ese ministerio Padre Santo que ellos tienen Señor porque déjame decirte una cosa mi amado amigo mi amado hermano amén alabado sea Señor nosotros como cristianos y todo cristiano no hay ningún cristiano que no tenga un ministerio no hay ningún cristiano que no tenga un ministerio amén porque cuando tienes amén que el Señor te dice predica la palabra predica la palabra no calles porque tienes un testimonio también que dar amén no calles amén por alabado sea Señor porque esa persona en algún lugar del mundo está esperando amén esa poderosa palabra está esperando amén ese testimonio que tú lo cuentes que tú le hables mira es que a mí el Señor me sacó de este lugar a mí me sacó de aquel lugar y yo pensé que yo no podía amén que yo pensé que no podía pero cuando vi la mano de Dios cuando vi la gloria de Dios amén alabado sea Señor amén pude entender amén tantas cosas amén en el nombre poderoso de Jesús y le digo una cosa mis amados hermanos fíjense nada más cuando yo sucedió esto amén del abuso yo dije me voy a hacer el hombre más malo del mundo me voy a ir para el otro lado y voy a hacer y lo logré y vine para acá y iba a matar a mi hermano iba a matar a mi tío iba a matar a mi papá o sea tantas cosas que Satanás metía en la cabeza y yo lo podía hacer amén porque tenía la capacidad había estudiado artes marciales había estudiado defensa personal había estudiado tantas cosas amén y más sin embargo amén yo vi a mi hermano y lo que hice fue que corrí y lo abracé corrí y lo abracé y lloré lloré con él lo abracé y ya porque porque él también fue abusado sexualmente él también fue abusado y ahorita quiero decir que él está en la gloria de Dios quiero decir que él está en la presencia de Dios porque haberlo matado de 80 puñaladas 80 puñaladas uno dice señor perdónalo porque no supo lo que hizo es mi hermano de sangre y 80 puñaladas que aún las personas que lo encontraron se quedaron sorprendidos porque todavía estaba caliente ya tenía una semana es algo tremendo y cuando lo estaban velando él tenía una sonrisa y no es de que se la ponga se la haga no porque el cuerpo automáticamente se queda así pero él tenía una sonrisa y es algo tremendo cosas que pasan que pasamos amén gloria hacia el señor y ahorita yo me vivo amén ese es el el trabajo que el señor a mí en lo personal me ha dado rescatar estos jóvenes rescatar aquellas personas que están pasando por eso me recuerdo mis amados hermanos mire me invitaron a dar una enseñanza acerca de lo de las pandillas en una universidad pero el espíritu santo se movió fuerte que empecé amén porque yo les digo mire no puedo yo hablar sin mencionar a dios tengo que hablar de dios tengo que decir la palabra tengo que hablar y empiezo a hablar de la palabra y empiezo a decir de mi testimonio y empiezo a hablar de que fui abusado y ahí empecé a ver a jovencitos a jovencitas que empezaron a agachar su cabeza y empezaron a llorar y empezaron a llorar y empezaron a llorar porque porque habían estado pasando por eso y me lanzo y me bajo y empiezo a orar por ellos y le digo mira no te preocupes dios te va a sacar de esto y ahí fue donde la maestra se dio cuenta y empezó a tomar cartas en el asunto pero ahorita todavía en la actualidad están pasando los jóvenes por todo eso y por eso es de que el señor ha levantado a prostitutas ha levantado a expandilleros ha levantado a tantas personas que vivían una vida sin Cristo él vivía una vida sin Cristo estamos secos completamente por mucho tiempo estuve derramando lágrimas por mucho tiempo por la pérdida de mis hijos por la pérdida de mi familia hasta que el señor me dijo ponlos en mis manos deja de cargar esa carga ponlos en mis manos le dije señor si señor le pongo a mis hijas en mis manos en sus manos y gloria sea al señor porque él es fiel él es fiel y verdadero cuando nosotros realmente nos metemos con él es fiel y verdadero y yo le dije al señor padre nada más con que no le pase nada grave a mis hijas yo le voy a hacer y hasta la fecha no les ha pasado nada no han tenido ningún accidente grave nada y que si no las he visto no se nada de mis hijas pero mientras yo sea yo se que los padres entienden mientras ellos estén bien yo voy a estar bien a mi gloria sea al señor eh ya lo que pase ahorita si tengo de comer o no tengo de comer porque jamás pensé estar en esta situación que estoy ahorita pero le digo una cosa mis amados hermanos saben que es una enseñanza porque tenemos que ser probados tenemos que pasar por el fuego todo esto que pasamos de escasez y todo eso nos hace humildes humildes y el día que el señor nos ponga un plato de carne un plato de un lo vamos a atesorar lo vamos a agradecer y le vamos a decir señor gracias gracias padre gracias señor gracias por este alimento señor en el nombre poderoso de jesús porque tenemos la tendencia de muchas veces llegamos pedimos de comer o hacemos de comer y empezamos y se nos y se nos olvida orar se nos olvida darle gracias al señor por ese alimento alabado sea al señor pero si si yo contara a mis amados hermanos mi testimonio sin brincarme ninguna cosita créame que hubo una persona de un anexo que me dijo y porque no escribes el libro de tu vida me quedé pensando digo es demasiado largo es demasiado largo y ella ya empezó ahí a decirme como lo podía hacer y le digo el libro ya está escrito ya está escrito ahorita yo solamente estoy esperando de que el señor venga en las nubes amén alabado sea al señor y esa es la lucha de todo cristiano todos los días todos los días amén esperar ese día que vengan las nubes amén verlo bajar amén y todo ojo le verá amén alabado sea al señor y podernos irnos con él amén en el nombre de jesús porque yo sé que usted tú y yo estamos luchando y peleando todos los días amén con tantas cosas que se nos vienen estamos peleando amén para que satanás no nos haga caer en algo amén y venga el señor y nos encuentre enojados no nos vamos a ir nos encuentre de diferentes maneras el señor se va a llevar a su iglesia y nosotros no nos vamos a ir entonces tener la mentalidad de poder sobrellevar ciertos problemas satanás siempre va a querer hacernos enojar ponernos tristes este que robemos y fíjense nada más eso me pasó el día de antier que fue a un lugar donde aquí le llaman el DIF donde ayudan a las personas con una despensa cuando yo llego a esa oficina no había poca gente y estaban tres billetes de 500 pesos y le digo al señor bueno yo no tengo para pagar la renta no tengo para pagar este otro bill no tengo para comer no tengo por momentos así como que satanás me agarra el billete no te reprendan en el nombre de Jesús y empecé a reprender y empecé a reprender la señora agarró las medicinas agarró los alimentos agarró la despensa y me la dio y volteé a ver el dinero y ve que está ahí créame que ella se quedó sorprendido y me ¿por qué no lo agarraste? yo porque no es mío eso a mí no me pertenece la palabra de Dios dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos le digo yo como voy a robarle le digo como voy no puedo aunque usted me vea así todo tatuado que me vea que la primera impresión que yo le dé sea de un ladrón sea de un drogadicto pero realmente yo no soy así señorita le digo a ver y es algo que tenemos que llevar siempre mis amados hermanos esa ponerlo de esta manera esa marca del señor porque satanás va a marcar a aquellas personas con la marca de la bestia pero el señor nos ha marcado con una marca especial amén alabado sea al señor amén que define amén al cristiano amén de amén la persona del mundo amén la honra y la gloria al señor amén un día de esto mis amados hermanos voy a contar nuevamente mi testimonio pero tal y como como ha sido me recuerdo cuando llegaba mi hermano ya ya tenía miedo ya tenía miedo porque ya sabía lo que se venía y este mi mamá nos ponía en un cuartito pequeño de paja este de 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 ahí en un catre en el suelo y este él llelaba se sacaba su parte y me la ponía en mi boca y es algo terrible mis amados hermanos yo tenía seis años siete años yo lo único que hacía era llorar me recuerdo una vez que mi mamá se levantó y dijo bueno que está pasando dice porque le estás pegando Nacho porque está llorando esa vez nunca le dije yo a mi madre pero me recuerdo cuando mi hermano se fue que sabía bien que iba para la muerte él me pidió perdón me dice así me dice me dice carnal perdóname perdóname por todo el daño que te hice perdóname por esto por aquello y me dijo tantas cosas le digo pero que pasa que pasa canales mira no te preocupes mi hermano ya eso quedó en el pasado yo ya te perdoné hace mucho tiempo que yo ya te perdoné porque yo vivía con un odio yo quería matarte pero yo ya te perdoné yo ya fui libre amén en el nombre poderoso de Jesús y me recuerdo que iba en el autobús y con la mirada me decía cuida a mi madre cuida a mi madre porque ya no la voy a ver esta es la última vez que la voy a ver y a las dos semanas le hablan a mi madre y le dicen que lo mataron y es algo tremendo amén y puedo entender tantas cosas en este camino amén de la vida en este camino del cristianismo yo siempre les digo es lo mejor que pudo haberme pasado el haber conocido de Cristo el haber dejado entrar a Cristo en mi corazón porque sanó tantas heridas sanó tantas heridas una vez en una revelación que el Señor me mostró en una visión me mostró mi corazón mi corazón como estaba de heridas unas cicatrices otras heridas abiertas y empezó a sanar y empezó a sanar esas heridas mi padre fue otro de ellos y llega cuando llega y se me para en el frente y me dice aquí estoy y yo hágame lo que quiera golpeme hágame o sea me lo dijo en malas palabras hágame esto y esto lo otro y de que sirve papá de que sirve que yo haga eso padre mire a usted yo ya lo perdoné hace mucho tiempo porque me decía bastardo vete bastardo tú no eres hijo mío yo lo buscaba era un niño mi madre no estaba conmigo era un niño andaba en las calles aquí a las calles y le digo Dios sanó mis heridas ahora usted tiene que pedirle señor no a mí sino tiene que pedirle a su señor a usted desafortunadamente mi padre todavía anda mal porque es devoto de la muerte supuestamente santa porque santa no tiene nada pero Dios tenga misericordia Dios tenga misericordia de ellos amén y déjame decirte que si se puede si se puede mis amados hermanos en el nombre poderoso de Jesús podemos seguir adelante amén y más ahorita amén en estos tiempos que se vienen ya los últimos tiempos amén y yo le he comentado a un siervo a un amigo y le digo mira mírame como estoy para que yo amén diga que el Cristo ya viene amén porque antes yo no lo creía aún estando en la iglesia aún estando en la iglesia yendo a la iglesia teniendo privilegio y todo eso yo no creía yo decía bueno lo mismo que dicen muchos ya tienen tanto tiempo predicando que Cristo viene que Cristo viene más sin embargo el Señor viene y habla y me dice mira y me muestra su poder su gloria me muestra su venida y me muestra como el Señor y ahorita viendo todo lo que está pasando yo puedo decir con certeza y seguridad que el Señor está a la vuelta de la esquina está a la vuelta de la esquina y por eso no me canso ni me cansaré de predicar la palabra de decir de que hay una esperanza mientras tengamos vida hay una esperanza muchas de las veces cuando yo cuento parte de esto me dan ganas de llorar pero como ya he llorado tanto aquí en mi soledad miren nada más esto es una de las ventajas que uno cuando está solo no ve no alcanza a ver a discernir de que estoy solo con el Señor Padre y Espíritu Santo y puedo hablar con ellos sin aportar absolutamente nada porque que les puedo aportar yo a ellos entonces me postro y le digo Señor gracias Padre por este día porque ya me dio un día más amén de su misericordia y ya veo un día más amén de su gloria le digo Señor gracias Padre seguimos adelante peleando amén esa batalla amén seguimos peleando esa guerra amén en el nombre poderoso de Jesús amén en el nombre poderoso de Jesús amén alabado Señor hasta Argentina mi hermana Laura se va la bendición amén que el Señor me bendiga me gustaría amén que juntara a unos jovencitos amén por ahí que usted conociera mi hermana ahí y poder hacer una videollamada lo he hecho varias veces con varias en varios lugares con varias semanas y hermanos que les ponen y empiezo a contarles el testimonio empiezo a decirles y estos jóvenes se agarran llorando y se agarran y me dicen ciertamente Satanás me dicen ya está para matarme porque lo que usted me acaba de decir de las ofertas de todo eso a ver ayer fue que me llegaron esas ofertas le digo mira hijo mío este entrégaselas a Dios pónselas a Dios y él va a alejar todas esas personas malas las va a alejar amén porque aquellos que te dicen ser tus amigos no lo son no lo son porque no mal lo que quieren es verte mal quiere verte caído quieren verte amén y es una bendición amén ahorita puedo entender porque el Señor pasa a muchas personas por tantas pruebas amén por tantas pruebas amén para poder darles ese testimonio y por medio del testimonio amén que las personas vengan que las amas vengan que los jóvenes amén que las jovencitas vengan amén y es un privilegio para mí este servirle al Señor amén estos años 20 25 años amén que hemos estado amén eh predicando su palabra pero en estos últimos 17 años amén han sido unas pruebas amén en las cuales el Señor como a Job quitarme completamente todo para poder valorar amén y para poder acercarme más a Él porque cuando tenemos los problemas tenemos las pruebas es cuando más nos acercamos a Él siempre hay un propósito por las pruebas amén y le doy la honra y la gloria a la Señora amén por eso amén créeme que me pongo a pensar y analizar tantas cosas y a pesar de todo lo que pasé no cambiaría absolutamente nada si me dijeran que quieres modificar de tu vida pasada de esto del otro nada porque tal y como el Señor me tiene yo sé que el Señor va a tocar corazones yo sé que el Señor va a glorificarse en jóvenes va a glorificarse en muchas personas por medio de la palabra del testimonio por medio de todo lo que hemos aprendido desde que el Señor nos sacó de ese agujero de odio de rencor de tristeza porque eso es terrible mis amados hermanos estar pensando nada más como voy a matar a mi hermano cuando lo vea como voy a matar a mi padre cuando lo vea a machetazos a golpes esas tantas cosas y ahorita veo a mi padre por ahí que anda no se me acerca a hablarme no se me acerca a entablar conversaciones porque él sabe bien lo que hizo y él sabe y yo le dije yo ya lo perdoné papá conmigo no se preocupe le digo mire pero la conciencia en ellos hasta que no se arrepientan y le pidan perdón a Dios es cuando se van a ser completamente libres que eso fue lo que hice yo y puedo decir que el Señor nos tiene libres para la honra y la gloria del Señor en esta hora en las dos de la mañana aquí ya tenemos un rato más nos preparamos para irnos a trabajar vamos a la honra y la gloria al Señor Padre Señor te doy gracias Señor te doy gracias Señor en esta hora Padre Santo Señor porque estas pequeñas palabras Padre Santo Señor en el nombre de Jesús estos minutos Padre que me ha permitido Padre Santo Señor predicar su palabra Señor dar una palabra una reflexión Señor por medio de su palabra Señor le pido Padre Santo por cada uno de los jóvenes Señor cada una de las jovencitas Señor en el nombre poderoso de Jesús ponga palabra Padre Santo en mi boca Señor en la boca de los hermanos Señor que cuando vean Señor estos jóvenes Padre Santo Señor pueda predicarle la palabra Señor que podamos decirle Señor en el nombre de Jesús mira Cristo te ama Cristo te ama por la situación que esté pasando en tu familia en tu vida personal pónselas al Señor pónselas a Cristo que Él pagó un precio grande en la cruz del Calvario por nuestros pecados y cuando uno le suelta esa palabra mis sábados hermanos porque su palabra nunca regresa vacía y empiezan a llorar y empiezan a llorar porque se recuerdan de lo que han pasado y es un privilegio Amén en esta hora yo quiero darle gracias al Señor Amén y quiero orar por usted mi hermana Amén gloria sea Señor y darle gracias al Señor por su vida mi hermana Laura Padre Señor en el nombre de Jesús en esta hora Señor te doy gracias Señor por mi hermana Laura hasta Argentina Padre Santo Señor bendición Señor de lo alto Padre en el nombre poderoso de Jesús Precioso Espíritu Santo Ponga palabras en los labios de mi hermana Padre Santo para que predique a los jóvenes para que predique a las jovencitas que no se pierdan en la prostitución Señor que no se pierdan Padre Santo Señor en tantas cosas en la calle Padre porque cuando se van a la calle Señor regresan todos rebeldes Padre en el nombre poderoso de Jesús derrame de su poder de su gloria Señor sobre la vida de mi hermana Señor te pido Padre intercedo Señor por ella Padre Santo Señor que no le falte Señor un pan en su mesa Señor que no le falte Padre Santo Señor un pan en su mesa Señor la declaro sana Padre para tu honra y tu gloria Señor declaro sanidad sobre de ella Señor sobre de su familia sus hijos Señor si ella tiene hijos Padre Santo si tiene su familia Padre en el nombre poderoso de eso Muestra su poder y su gloria Señor su misericordia Señor en esta hora Padre Hijo y Espíritu Santo te doy gracias porque me despertaste Señor para alabarte para glorificarte Señor en el nombre poderoso de Jesús reciba la honra Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén y Amén Gloria sea al Señor mis amados hermanos Amén en el nombre poderoso de Jesús Amén que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes mis amados hermanos Amén Dios me la bendiga grande y poderosamente mi hermana Laura y le invito verdad de que invite a algunas personas por ahí voy a publicar Amén para contar nuevamente mi testimonio tal y como me pasó todo sin pero sin tomarme mucho tiempo Amén y poder contar ese testimonio y las cosas Amén como podemos Amén porque muchos me decían que yo iba a ser homosexual por lo mismo de que habían abusado de mí pero es una mentira de Satanás es una mentira del diablo Amén alabado sea Señor Amén en el nombre poderoso de Jesús Amén las maldiciones se quiebran Amén en el nombre de Jesús Amén y seguir adelante Amén todos los días todos los días Amén llevarlo aquí Amén Señor en el nombre de Jesús mi alma te alaba Padre mi alma te alaba Señor y mi alma te alaba muchas muchas personas no saben que esa es una clave poderosa de que tal vez en un tiempo yo no podía orar pero yo solamente decía en mi mente Señor yo te llevo aquí yo te tengo aquí Padre yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y empezaba y empezaba y en mi mente y lo decía también hablaba y me miraba que hablaba yo solo así como podrían estar escuchando ahorita los vecinos y decir ahí está este loco hablando solo porque saben que estoy solo saben que vivo solo y ahí está este loco ahí pero sabemos que esa locura amén alabado sea el Señor amén es para darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores amén dame la honra y la gloria al Señor amén así que Dios me lo bendiga amén y espero que ese día que estos días en esta semana que viene que transmita para contar mi testimonio y cosas terribles va a ser de bendición para alguien amén en nombre poderoso de Jesús y ojalá puedan estar algunos jóvenes mi hermana que pueda juntar un grupito de algunos dos tres cuatro jóvenes y de que con un alma acuérdese que se venga a los pies de Cristo de fiesta en los cielos dame la honra y la gloria al Señor en esta hora Dios me la bendiga grande poderosamente amén en el nombre poderoso de Jesús increíblemente fíjese mi hermana ya hay una hora y a mí se me hace como que acabo de empezar pero es que cuando nos metemos con el Señor no hay tiempo el tiempo mire lo ponemos a un lado y es algo tan hermoso amén Dios me la bendiga grandemente amén y seguimos adelante mi hermana amén muchas bendiciones para usted y su familia amén bendiciones amén en el nombre de Jesús amén alrededor de su casa de la colonia amén gloria sea al Señor porque siempre hay que orar hay que ungir el lugar donde vivimos orar yo siempre oro por esta colonia este barrio es un barrio y está peligroso aquí donde estoy viviendo ahorita pero le doy la honra y la gloria al Señor porque me da la fuerza y la fortaleza para hacerlo y estaré contando lo que me acaba de pasar que nuevamente el Señor tuvo misericordia amén tuvo misericordia de mí amén y por eso sigo predicando y voy a seguir predicando la palabra con más fuerza amén alabamos al Señor Dios me la bendiga un fuerte abrazo a la distancia desde México amén en el nombre poderoso de Jesús y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes muchas bendiciones ¡Gracias!